El área afectada, la isla de Lombok, es conocida como popular destino turístico, fotoarchivo. Indonesia, el número de muertos a causa del terremoto que sacudió la isla Indonesia de Lombok el 5 de agosto se ha elevado hasta 347, según datos de la Agencia Regional de Gestión de Desastres, BPBD, que fueron anunciadas este miércoles en una reunión de las autoridades locales, el potente terremoto sacudió la isla Indonesia de Lombok el pasado 5 de agosto. El Servicio Geológico de EUU, estimó su magnitud en 6,9, mientras que las autoridades locales la elevaron hasta 7, RT en español, comentarios BPBD, Indonesia, terremoto, víctimas, 2018, 0808, Perla, Diana.